El tiempo volando Se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Como doble dale paleta Polyglow en la uni era leta Con las suelas los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmo y le explotame las tarjetas Tuas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Baby, no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel, una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame Rózame, a mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo quieres, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Un esto Estamos dadrogramos Un esto Vamos сущеmente Vamos Gracias.